En definitiva tuvo que emigrar del país, se fue a España, comenzó una carrera realmente impresionante, donde realizó 15 peleas como profesional hasta este momento. Y bueno, la noticia es que Ismael, gracias al esfuerzo que ha tenido durante todo este último tiempo, va a ser, digamos, galardonado por esta revista especializada en boxeo, Spavox, como el mejor boxeador extranjero en España. Ismael, un gusto hablar con vos aquí por FM de las Misiones, el diario Primera Edición, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, contanos un poquito cómo vivís este momento. Mañana tengo entendido es la entrega del premio, ¿no? Hola, hola, buenos días a todos. Nada, agradecido con todos vosotros por esta entrevista. Buenos días a toda la audiencia, a toda la gente de Misiones. Sí, sí, bueno, la verdad que sí, es un camino largo, pero bueno, al final trabajo y trabajo y sin darse por vencido a todas las cosas, pues va dando su fruto, y sí, mañana es la entrega de premio, así que nada, con ganadía recogerlo ya. Claro, ¿dónde se realiza, Ismael, esta entrega de premios? Se realiza aquí en la provincia de Valencia, aquí cerca de Barcelona, a cuatro horas de Barcelona. Claro, contanos un poquito algo de tu vida cortito, así que sabemos que te fuiste de Campo Grande, te fuiste a España, en definitiva tuviste la oportunidad de debutar como un profesional en la madre patria, como decimos los argentinos, por España, y bueno, y allí comenzó tu carrera realmente meteórica, ¿no? Porque sos una de las grandes proyecciones del boxeo en España. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, al principio costó debutar, la verdad que los promotores no me querían hacer debutar porque no me conocían, el boxeo estaba muy apagado aquí en España, y entonces pues pensaba que era una apuesta en falso, ¿sabes? Al final, pues nada, nos dieron la oportunidad, debutamos con un KO grandioso en el segundo asalto, y de ahí se me empezaron a abrir las puertas, las oportunidades, el trabajo fue cada vez más fuerte, lo fuimos aprovechando como siempre, y nada, ahora ya llevamos un récord de 15 peleas, 14 de ellas ganadas, un empate, así que, 13 ganadas, perdón, una perdida y un empate, así que nada, la verdad que vamos bien. Claro, leía por ahí la definición de los especialistas del boxeo español respecto a tu planteo como boxeador, tus características como boxeador, o sea, tienen un ladrillo en la mano derecha, decía respecto al tema de que pegás fuerte, digamos, que tenés pimienta en los puños, como se diría en el ámbito boxístico, ¿no? Sí, muchos me dicen, muchos me dicen que, bueno, tengo 8 de las 13 peleas ganadas por la vía del KO, las otras, todas, la verdad que todos los boxeadores que se han enfrentado conmigo han besado la luna, así que nada, la verdad que sí, yo siempre le digo, pues tienen que ir a misiones y a probar de trabajar en la yerba mate y ya verán la fuerza que gana. Claro, exacto. Yo recuerdo que en algún momento te decían el boxeador tarefero, ¿no?, respecto a la labor que se realiza en la provincia de Misiones. Sí, 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 yo, bueno, cuando empecé a trabajar y eso, a los compañeros de acá les decía, porque me preguntaban en varias entrevistas de acá también en qué trabajaba ahí, pues les fui explicando todo un poco, muchos siguen sin tener idea de lo que es la tarefa, y, pero bueno, poco a poco les fui explicando, a muchos les interesa muchísimo el ver cómo se hace y a otros, pues nada, les sigue, como siempre, les siguen sin interesar y gozo, pero bueno, muchos ya van sabiendo, así que eso es lo bonito. Claro. Tienen muchas ganas de visitar la provincia de Misiones, tienen, tengo muchos amigos que tienen muchas ganas de ir a la Tierra colorada. Claro, ¿hace cuánto que nos viniste para Misiones? Hace, este, en octubre, ahora de 2024, cumplo cinco años. Claro, los cinco años que estás allí en España, más o menos, ¿no? Cinco años que estoy acá en España, sí. ¿Y qué extrañas de Misiones? Todo, la verdad que Barcelona y España es un lugar que es muy completo, pero al final la comida en familia, los amigos, la salida de los fines de semana, no sé, es un poco de todo, ¿sabes? La familia, la mamá, los padres, todo. Claro. Ya te digo, es la comida más que nada, también hay muchas comidas aquí, al final te crías comiendo eso, y luego, pues, a quien lo haga, no es lo mismo que salga de tu tierra. Claro, Ismael, estás dedicado de lleno al boxeo, sos profesional, no trabajas en otra cosa que no sea el boxeo. No, bueno, la verdad que en eso también estoy teniendo mucha suerte por el trabajo que llevamos, porque estoy, por la mañana tengo la posibilidad de entrenar temprano, luego me vengo a casa a descansar, y luego también entreno por la tarde, y luego ya sí que trabajo, pero trabajo en el boxeo, en el mismo gimnasio donde yo entreno, trabajo por las tardes. Ah, perfecto. Así que eso, la verdad, que los sponsors que tengo, y todo, la verdad, que me patrocinan y me llevan bien para que me pueda permitir los entrenos, y los descanso como debe ser. Claro, Ismael, tu carrera es un ejemplo para mucha gente, y también puede servir de guía para muchos chicos que hoy en la Argentina, por la situación económica que estamos viviendo, muchos chicos jóvenes deciden irse. No ha sido fácil el camino, pero, digamos, en tu caso, la estás pasando bien, al menos se te ve bien, en el deporte estás brillando, se están dando las cosas. Sí, bueno, yo siempre digo, y cuando estaba aquí, también le decía a mis compañeros, al principio de la carrera, todo es difícil, o sea, tanto para estudiar, empiezas una carrera de estudio, el primer año se te hace muy agobiante, muy duro todo, pero al final, cuando se te va terminando ya el último año, tú dices, pues nada, mira, pasó todo muy rápido, y esto es lo mismo, sí que los entrenamientos quizás, cada día van siendo más difíciles, pero bueno, esto es algo que me gusta, el entrenador sabe que cuanto más dure el entrenamiento, a mí me gusta, porque ya vengo así, la gente sorprende, porque me ponen entrenamientos fuertes, o peso fuerte, y todas esas cosas, y yo pues lo afronto de una manera tranquila, pero porque, ya le digo, o sea, vengo de trabajar de muy pequeño, en un lugar donde a los 13, 14 años ya estás tarefiando, llueva, calor, entonces pues el cuerpo y la mentalidad ya se acostumbra a eso, entonces después las otras cosas se te hacen pequeñas, dentro de lo que cabe, y hay que afrontarlo con la mejor manera, todo pasará, y nada, al fin y al cabo, mira, ahora, estamos bien, ahora estamos a punto de, a un día de ir a recibir un premio, después de cuatro años, y viendo muchísimos boxeadores aquí en Barcelona, que están muchos antes que yo, yo hace dos años que, hace cinco años que estoy acá, pero hace dos años que empecé el boxeo profesional acá, y en dos años ya, eh, está recibiendo el premio Mejor Deportista Extranjero de España, pues la verdad que eso es, eh, no orgullece y no dan ganas de seguir trabajando, la verdad. Claro, Ismael, ¿cuál es la meta, digamos, ahora de ser campeón del mundo, imagino, en la categoría apuntando a lo más alto del ranking, ¿no? Sí, 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 eh, al principio, como, como le digo siempre, voy, eh, ganando pelea tras pelea, mi, mi, mi meta es ir y mi objetivo siempre se pone en, en el siguiente rival, eh, pero sí, yo siempre estoy ahora, más que nada, pensando en lo más alto, ya cada vez voy confiando más en mí, eh, en que tenemos algo, en que, en que por algo nos metimos aquí, por algo hemos pasado, todo lo que hemos pasado, por algo no, no, no regulé cuando me dijeron que, que tendría que venir a España, sin dudarlo dije que sí, eh, así que nada, Dios me ha puesto aquí, y bueno, así que iremos hasta, hasta donde nos lleva el camino. Bueno, eh, habías hablado en alguna oportunidad, alguna nota que leíamos por ahí, que, eh, Maravilla Martínez era tu ídolo, vas a ganar el mismo premio que ganó, hace algunos años atrás, Maravilla Martínez también ahí en España, ¿no? El reconocimiento al mejor boxeador extranjero. Sí, el mismo, el mismo, sí, la verdad que sí, bueno, de, cuando empecé a boxeo, al ser argentino, y todo eso, miraba muchísimo, eh, en ese tiempo también, aún estaba el chino Maidama, también lo miraba mucho, pero, eh, sí que lo miraba mucho más a Maravilla Martínez, tuve la posibilidad de, después de estar acá, de ir a hacer sesión de sparring con él, una maravillosa persona, la verdad, y nada, eh, siguiendo, siguiendo consejos, siguiendo, siguiendo los pasos de, de, de los grandes, ahí lo tienes ahí a, a Maravilla Martínez, que después de, de tanto tiempo también, eh, encima que entró tarde en boxeo profesional, eh, campeón mundial, eh, de varias categorías, así que nada, aquí lo, lo imposible no existe, así que nada, hay que ir a por todas siempre. Hace algunas semanas atrás tuviste tu último combate, ¿cuándo será el próximo, Ismael? Eh, aún no tenemos fechas confirmadas, confirmadas, pero queremos hacer una antes de, de, de verano, eh, y luego ya el, del siguiente, pero aún no tenemos fechas confirmadas al 100%. Perfecto, bueno, mañana me decías, ¿a qué hora es el, la entrega, la gala de, de Spavox? Mañana empieza la gala a las 6 de la tarde, en, ahí en, en, en Valencia, ahora no me acuerdo muy bien el lugar donde, donde se va a hacer la entrega, eh, pero empieza a las 6 de la tarde. Bueno, perfecto, imaginamos, eh, la felicidad también de, 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 de la familia en, en Campo Grande, de los misioneros, y por supuesto, eh, orgullo misionero, eh, en España, por, por este logro, felicitaciones, y muchas gracias por, por atendernos, y bueno, compartir con, con nosotros tu alegría, de ser nominado como, el mejor boxeador extranjero en España, nada más y nada menos, por un sitio tan especializado como Spavox. No, no, primero que nada, agradecer siempre a vosotros, siempre, del primer día que, que, que estuve aquí, siempre estuvieron ahí, interesados, en, en cómo no iba, en cómo, en llevar, en mi carrera, y todo eso, y eso la verdad que, siempre estaré agradecido, y nada, después, sí, la familia muy, muy contenta, los amigos, eh, ahí contentos, y, y más allá de la familia, y los amigos, eh, misiones, la verdad que, he recibido mucho apoyo, tanto de misiones, como de, de muchas partes de Argentina, he recibido mucho apoyo, tanto por, por, por los vídeos que, que pongo en, en Instagram, de motivaciones, y, y todo eso, de cómo afronto, el día a día, y eso la verdad que, me da mucha motivación, y me da muchas ganas de seguir adelante, y nada, agradecido, agradecido eternamente, la verdad. Gran abrazo, Ismael, eh, éxitos, para lo que resta de daño. Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos. Ahí estábamos hablando con Ismael, el Terrible Flores, en esta videollamada, directamente desde, allí en una ciudad cercana, a la ciudad de Barcelona, está radicado, este misionero, campograndense, de 24 años, que es, va a ser mañana, nominado por, eh, un sitio especializado, en boxeo de España, como, el mejor boxeador extranjero, del 2024. Este mismo premio, en 2019, recibió, Sergio Maravilla Martínez, un lujo hablar con él, a través del aire de las misiones. Gracias.